Saludos amigos de su compa Frank, pues bueno ya Chivas está viajando hacia la ciudad de Querétaro para el partido de mañana Quédate porque vamos a platicar diferentes temas importantes en torno al rebaño sagrado Arrancamos con una noticia buena y es que el 25% del Akron abrirá las puertas para recibir a las Águilas de la América en el Clásico Nacional a mediados del mes de marzo Les platico primero cómo va el asunto Hay que visitar mañana Querétaro, hay que visitar el sábado Mazatlán y el próximo domingo 14 de marzo si no me equivoco es 14 Se recibe al América en el Clásico Nacional y el 25% del Akron estará abierto con todas las medidas sanitarias La última vez que se abrió el Akron fue para el juego de ida de los cuartos de final de la liguilla También ante el rival que es las Águilas de el América Opiniones, tú irías al Akron si tuvieras oportunidad o vas a ir Aquí abajito en los comentarios déjenlo Pasamos a otra noticia, esta es lamentable Fallece el papá de Matías Almeida, pierde la batalla ante el coronaje Una lástima, le mandamos a distancia las condolencias al Pastor Almeida que tantas alegrías nos dio Pues bueno, que descanse en paz, no hay mucho que decir Más que pues pronta resignación al Pastor Almeida Y en un futuro nos vemos por acá para que vuelvas a dirigir al rebaño sagrado Que descanse en paz, el papá de Mati Almeida Pasamos, otra noticia amigos, hay que hablar sobre una importante nota que suelta a Mauri Vergara Y es que la Liga MX está buscando 5000 vacunas comprar Ya que esto sería para prácticamente vacunar a todos los clubes y todo lo que hay alrededor de la Liga MX Árbitros, la infraestructura, la gente del bar, me imagino que también Obviamente no nomás los clubes, sino la gente de prensa de los clubes Cuerpo técnico, también se buscaría hasta me imagino hasta los baloneros Todo en pro de que ya no haya casos de coronaje y la Liga siga su curso Y de aquí para adelante papá, ya de aquí vamos para arriba y con todo Así que buena medida de la Liga MX para mi gusto Porque al final de cuentas el negocio tiene que seguir, el baile tiene que continuar Pero bueno, otra notita amigos, hay que platicar sobre Uriel Antuna Que comenta que la victoria es para agarrar confianza Se agarra confianza en el rebaño sagrado Ya que pues es importante siempre ganarle a Pumas ¿Viene mal Pumas? Sí, eso nos queda totalmente claro a todos Le ganamos al penúltimo lugar de la tabla general Pero de aquí puede venirse cosas buenas Repito, si se le gana a Gallo, si se le gana a Mazatlante Posiciones de buena forma a la tabla Si viene a la América y también lo logras ganar Y ganarías cuatro triunfos El detalle, lo que siempre decimos Las inconsistencias en Chivas siempre están con todo Esperemos el rebaño ya sea un parteaguas El juego de Pumas para levantar Ahora sí como lo dije ahorita, de aquí para adelante, de aquí para arriba Esperemos así sea en el rebaño sagrado Pero veremos, vámonos calmos Mañana partido importante contra Gallos Ahorita tocamos ese tema Pero ahora vamos a platicar otro temita amigos Hay que hablar de los entrenamientos en Verde Valle Antes de salir, el primer clip que vieron ya es Chivas Yendo al aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco Para ir a Querétaro Pero antes en la mañana hubo acondicionamientos físicos Preparamiento, preparación, perdón Física, adecuaciones Trabajos de potencia, trabajos de fuerza Trabajos técnicos Solamente tranquilo, ¿no? Aflojar los musculitos tranquilos Para llegar de buena forma el día de mañana Para enfrentar al Querétaro Recuerden, en vivo antes del partido aquí en el canal Después del partido otro en vivo Y reacción post partido Ya saben que cubrimos de pie a pa Al Guadalajara en sus partidos Otra notita que hay que tocar también amigos Ahora sí, el tema de Mier Se hablaba de que posiblemente era una baja Se habla también de que Mier o Tiba Para acompañar al Pollo en la central Yo soy de los que piensan que Mier debería de seguir en la central Que va a recuperar confianza Va a recuperar el nivel sin lugar a dudas Yo soy de los que piensan que Mier debe de seguir No sé ustedes qué es lo que opinen Pero también hay que platicar Sobre el juego de mañana Chivas visita a los Gallos A las 6 de la tarde En el estadio Corregidora Obviamente en la ciudad de Querétaro Partido que puedes ver Televisión abierta Imagen TV O si lo prefieres también por Fox Sports Es donde puedes ver el partido Creo que Imagen TV En su canal de YouTube También pasa totalmente gratis El partido Ya que si no tienes a la mano televisión Pues es en el jale o así En el canal de Imagen TV En YouTube puedes ver el partido Sin ningún problemita Así que ahí están Las formas Las herramientas Las bases Para poder ver el partido de mañana También repito Véanme primero a mí Un ratito Platicamos la alineación Vemos qué onda Cómo vienen Y todo este tema Recuerden que horas antes Antes de mediodía Subimos la previa ¿No? Con todo el acontecer De los dos clubes Cómo vienen Cómo les fue Y demás Última nota amigos Y nos vamos Hay que platicar Estas postales Primero Aquí en mi Culiacán De oro Hubo un partido Hace muchísimos años Ya 2006 Que fue El partido Entre Dorados De Sinaloa Y Chivas Partido que quedó 1-1 El gol de Chivas Lo metió el bofo Pero la postal aquí fue Omar Bravo Nuestro goleador histórico Peleando la pelota Con Pep Guardiola Esta postal interesante Que dije Se las voy a poner en video La poste en mi Instagram Por si gusta seguirme Instagram Siempre les dejo En la descripción Y en comentario Fijo mi Insta Por si quieren ir a ver siempre Y esta postal también De Lilini Que fue quien le dio La confianza Y potenció A Mayorga A lo que soy ¿No? El señor mayor crack Hay gente que se dice Nos lo estás inflando Pues también le metemos Al mami amigos O sea también vamos A meterle cura Y demás aquí en el canal No nomás Todo es seriedad Y renegar O sea gente que me dice Ya lo estás inflando Que mayor crack Pues es que es mame wey Tómatelo como tal No punto y ya Plática que tuvo Ahí con Lilini Me imagino que Mayorga está agradecido Con él por la confianza Y por potencializarlo Y hoy es el inemovible En la lateral izquierda De el rebaño sagrado Para agregar amigos Si llegaran los 8 minutos Porque luego Youtube no te recomienda De la misma forma Pero si gustas Irte adelante Que te vaya bien Abrazo de gol Chivas tiene que Ganar el día de mañana Amigos Está obligadísimo A ganar Si me pides Mi alineación Yo la tiraría Con Gudiño Dejo a Brizuela Pongo a Mier y Pollo Mayorga En medio del campo Pondría a Fernando Beltrán Con Lalo Torres Sería interesantísimo Ver Torres Hizo muy buena chamba Hay que decirlo Como tal Y Beltrán Le ayudaría muchísimo En esa chamba Para mi gusto Las bandas Movería Canelo Como extremo izquierdo Veremos como vendría Chicote Pero creo que Chicote No está todavía a tono Dejo al Canelo Porque trae Fueye físico Alexis Vega De media punta Con JJ Y la extrema derecha Con Uriel Antuna Que ahí es donde Mejor se muestra Que es lo que opinan También déjenlo abajo Abrazo de su compa Ahora sí Me retiro